Muy buenas a todos, seguimos en State of Decay Vale, tenemos aquí varias misiones Esta me dura aquí 22 minutos Así que vamos a señalarla Vamos a ir a por ella Luego haremos el agente este, porque como esta es de tiempo Quedan 22 minutos, vamos a ir aquí Vamos a hacerlo, después vamos a limpiar esto Vamos a venir aquí, vamos a mirar todo Y a su vez, vamos a venir aquí Y vamos a coger la recompensa Y luego después de todo eso, ya veremos que hacemos Hoy día completito, a ver crack Vale, entonces desde aquí, lo que tengo que hacer ahora es salir Primero a la derecha, primero a la izquierda Y ya vamos viendo ¡Vámonos! Vale, aquí es a la derecha, cuidado que esto también es zona de plaga Sí, 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 sí Plaga, zombie, pero nos vamos Vale, aquí a la derecha 18 minutos ¡Oh! ¡Ojo Arturo como pega, eh! Que no pegues al coche que estoy aquí abajo ¡Venga! ¡Eso es! ¡Vamos! A ver cómo suena esto ¡Uh! Suena delicioso Vale, hay que ir para adentro Vale, 18 minutos Comerciante A ver, comerciante errante ¿Qué pasa Fer, tío? Te estás quedando sin combustible Hagamos un trato A ver, ¿qué tiene? ¡Uh! Cosas de combustible ¡Uh! Libro de química Esto sí que me interesa Vale, esto sí que me interesa 250 de influencia Bueno, podemos comerciar O sea que no hay problema 175 por esto Y 55 por esto A ver, no me estoy quedando sin esto Con lo cual no hay problema Tú me das 30 por la pala Con lo cual, nada Pues yo diría que no tengo A ver, a ver, ojo Máquina de llenado Modificación de instalación Permite llenar botellas De elementos caseros De forma eficiente y rápida Instala esta modificación En un taller Para aumentar nuestra producción De embolotop O bombas de combustible A ver, modificación de instalación Calentador de campo Instala modificación de instalación De dormitorio De nivel 2 o más Aumenta la moral Y si hay combustible Disponible Vale, pues me voy a llevar A lo mejor es gastar mucho Tengo 358 Y ya está Vale, me voy a llevar esa Y esta Para otra ocasión Crack Venga, a ver Quién viene por aquí Voy a apuntar bien a la cabeza Eso es Vale, tengo que practicar el tiro Bueno, crack Si Hablemos, crack Pero antes habrá que limpiar esto ¿No? Madre mía Como limpio, niño Madre mía Increíble Cuántas balas me quedan Por el que dirán Vamos a ir mejorando el tiro La gente de recompensa Se ofrece Si, vale, vale Pues como siempre Después de aceptar su tarea Podrás conseguir Completar Venga, pues ya está Como siempre A ver Hablemos, crack Bueno, tú y yo teníamos Esta Ahí Perfecto Luego que nos queda por aquí Nos quedan pocos días Para que cambie, me parece ¿No? Pero bueno, da igual En esta aventura Te recomiendo Me voy a cortar Vale, esto hay que Farmearle ahí un poquito Y luego 1125 De nuestros abatidos Vale, puedo elegir una más Esto que es una porra de policía No me interesa Una espada no tendrás ¿No? Espada no Hacha tampoco me interesa Garrote militar tampoco Pues quiero un francotirador O O esta O una MP5 Si tienes la MP5 Tienes esta que también me interesa Esta es un Esto es un rifle Rifle francotirador de policía No sé cuál será la más La más tocha Esta ya la estamos haciendo Pues Uf, la del SWAT Destruye 12 núcleos De la plaga Sí, claro Y crees que voy a destruir 12 núcleos de la plaga En En lo que sea que te quede de tiempo ¿No? En abril Enero, febrero, marzo Abril Ah, bueno Tenemos el mes que viene también 12 núcleos de la plaga Me estás Me estás forzando, ¿eh? Me estás forzando Aquí que tenemos Escopeta Rifle Estación de armas Más improvisada Ajá Y aquí Estético, ¿no? Esto sea como una especie de machete O algo así Vale, no Pues vamos Vamos a venirnos aquí Evidentemente Si pronto habrá nuevo Paquete de contenido Vale Pues vamos a ponernos aquí Y son 12 núcleos Son muchos núcleos, ¿eh? También te lo doy Pero venga Vamos a darle caña a esto Vale, 12 núcleos ¿Cuál 12 núcleos? A saco Y acabamos de completar Lo de la comida en casa Así que increíble Siguiente objetivo Limpiezas a domicilio Nos queda limpiar Esto de aquí Y esto de aquí ¿Vale? Pues vamos a ello Bueno, pues Aquí está la casa No Vale, vale No ha pasado nada No ha pasado nada Esto la lleva doblada Subimos al tejado Venga Zona de baile, chavales ¿Queréis venir a por mí? Venga, ir subiendo No, no entréis Que estoy arriba Arriba inútiles ¿Tengo que bajar yo? ¿No sabéis subir? Bajar es un poco complicado Ahora mismo, eh También te lo digo Bueno, pues Vamos a ver Si salto por aquí No Bueno, va a ser práctica de tiro Aquí arriba Si salto por aquí Tampoco O sea, que tengo que bajar Sí o sí por aquí Bueno, pues a ver Todo es planteárselo Corre ahora Paja Según vayan saliendo Va Ahí vamos Ahí vamos Hay que mejorar Las prácticas de tiro Hacemos así ¿Dónde vas? Están corriendo Venga Quieto Bandido Venga Dale caña Vale Siempre que pueda Hay que ahorrar un poco de balas Que luego me vengo arriba Bueno Pues ya está Sitio Limpio ¿No? Llegamos a la otra zona de limpiar Paramos el coche aquí Limpiamos primero esto ¡Hala! Ahí estamos Venga, rápido que viene el otro Ha subido de nivel Madre mía Cómo lo hacéis ahora Increíble Vale Vamos a hacer una cosa Bueno Vamos a hacerlo porque A ver si doy a ese ¡Vámonos! ¡Uhú! Ese es el chirridito ¿Sabes? Le he visto solo Con verle los ojos rojos Quieto crack Vale Como parece que no Sale Vamos a especializarnos A ver Mejora el derribo Con armas contundentes Desbloquea el ataque De gran paliza Ojito ahí Aumenta la letalidad De las armas blancas Desbloquea el ataque De barrido de piernas Vale Con el otro Mejoramos esta Y a ver Mejora el derribo Con armas contundentes Vamos a ir Ya pondría otro Con armas contundentes De momento Vamos a mejorar Con esta Eso ¿Cinco? Venga A ir saliendo Vamos a probar Pues sí que ha mejorado ¿Sí? ¡Vámonos! ¡Cómo se muerde! ¡Míralo! ¡Cómo limpia! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Nada que objetar! ¡Madre mía! Armas blancas Es lo tuyo ¡Loco! Bueno Otra zona De plaga De zombie Que nos ha salido Déjame Que estoy Eso es Fallo más Con una jopeta de feria Pero bueno En fin A ver Quedan todos Chiriditos dentro No sé dónde estará Son demasiados No puedo Mark Vale vale Mark Aguanta un poco Asalto Reduce significadamente Retroceso Y otorga un ataque De patada Mientras apuntas Mejora estabilidad Y penetración De las balas Y el desmembramiento Franco tirador Asalto Franco tirador No sé qué decirte Oye Y el Frank este ¿Dónde está? ¿Dónde está? Madre mía Frank Estás que voy Espera que miro Estoy con tranquilidad Vale Puedo elegir Asalto Vale Reduce significadamente Retroceso Y otorga un ataque De patada Mientras apuntas Vale O sea Lo que es Asalto Asalto Y luego Franco tirador Mejora estabilidad Y la prendería De las balas Y el desmembramiento Vale Vas a ser Franco tirador Porque tú ibas Con un Franco tirador Con lo cual Y ahora iremos A salvar a Mark Vale Eso es Ya podéis salir Si queréis Venga ¿Cuántos sois? Seis ¿No? No viene nadie más Por ahí Sí Bueno No Siempre me equivoco De tecla Vale Dale caña Va A repartir Pues si Ahora puedo repartir Como si hubiese un mañana Y yo preocupado disparando Ojo Un Juggernaut ¿Me la juego con el Juggernaut? ¿El arma se ha atascado? Vaya Ahora aquí va a cargarme Al Juggernaut Roto Oh Pues no puedo cargarme Al Juggernaut Pero mira que lo iba a intentar Vale Iba a dar ahí De muchazos en la cabeza Vale O sea que las armas se rompen O sea que ojo cuidado Con ese aspecto Vale Pues ya está Nos vamos Dejamos al Al Juggernaut Esto no se puede dar Vale Porque a cuchillo no Como que no ¿Sabes? Ya vendremos por aquí Vale Pues volvamos para la base Y ya veremos a ver Que hacemos con Mark Eh Amenaza a zombie en casa Prepárate para el ataque De los zombies A tu hogar En 7 segundos 3 segundos Ojo Ataque zombie chicos Ataque zombie Bueno 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 Despertar Despertar Ataque zombie Y por donde viene Oh Vale Viene otro por aquí ¿Donde? ¿Donde? A ver A ver Vale Venga yo me ocupo De este lado chicos Aguantad por el siguiente Ojo que me ha atacado Desde lejos Venga ya no tengo tiempo De perder No guarda balas Guarda balas No Más por aquí ¿Donde? Ya Vienen más Me ocupo de ellos No 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 gastes balas Que ya Ya vengo yo Doctora Guarda las balas Tú por si acaso Ya tengo ya Niño ¿De donde? ¿Por donde? Ojo que viene por aquí uno Voy con él Voy con él Voy con él Madre mía Increíble Vale 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 ¿Dónde? 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 Aquí 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 Lo tengo Lo tengo Como me gusta Esta Mira como me gusta Esta Increíble Ya está ¿Listo? Venga pues Cerrad las puertas Chicos Ole 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 Y eso que estamos En riesgo de ataque Medianamente bajo Los soldados De De Kedak Dick Necesitan apoyo Ve A donde Dick Se encuentra atrapado Ojo Ya voy a salvaros Chavales A ver Que vaya por ahí Vale Esta es la misión Del soldado Yo creo Pues ya está De una Que tenemos La ballesta Esto Uy Esto puede entregar En casa Soldados Ya estoy aquí Venga A limpiar la zona Vale Cuidado Que está Ojo 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 Vale Calma 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 Yo te salvo Yo te salvo Pero salvame tú a mi Venga Vamos A ver si estoy dando yo sin ganas Espera Espera A ver Ya está Gracias por hacer algo Crack Madre mía Dick Los soldados que quedan Estaba Tratando de eliminar Una infestación Por aquí Cerca ¿Me puedes ayudar? Hombre Pues a ver Venga Te ayudaré La pack esta La está liando Cada dos por tres Como consiga otro médico A la pack La doy boleto Vale Pues ya está Ojo He visto la puerta Pues ya está De una ¿Era esto lo que necesitabas? ¿De qué? Ya está Vale Hago más Espera Ya Ah que van saliendo Ah Vale ¿Ha sido alguno más? ¿Eso es todo? Aquí sí Pues bien Vamos a la siguiente área A ver cuál es la siguiente área Si tiene que poder entrar por aquí Efectivamente Bueno crack Cúbreme Que vamos a entrar A lo loco Vale Zona limpia Nos queda solo una El último baño me imagino ¡Uh! Medicinas Me vienen Vamos Ni que pintadas La última zona Crack Ayúdame Hago un baño Hago algo ¿Verdad? ¿Pero por qué no le pega? Ah porque me ha cansado Lo que te cuesta pegar ¿Eh? Comparado con el otro A ver Hago un baño Si este no es A ver crack Ayúdame Que zona me falta Arriba no se puede subir Por aquí no se puede pasar Si yo entro por aquí Voy hasta esta esquina ¿Puedo abrir estos baños? No Por aquí tampoco Ehhh Y hay un retete en medio Y si yo voy por aquí Ah vale Vale Hay una puerta aquí Vale Pues listo Esto que me llevo Vale Es por aquí Correcto Vale Sigamos por aquí Llegamos a ¡Ojo! ¿Cómo está esto? ¡Loco! Vale Vamos a limpiar esto Vale Calma 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 Cracks Porque aquí se nos complica la cosa ¿Eh? Ven 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 Vente para atrás Vente para atrás Vente para atrás No sé a quién he disparado Pero alguno tiene ¡Uy! Jopitazo limpio Eso ¡Uh! Subimos un nivel máximo de lucha ¡Uy! Voy detrás Venga Otro por aquí Eso es Otro por aquí Y recupro mi saeta Increíble Vale Crack Dame un segundo Porque tenemos lucha A ver Aumenta la salud El traumatismo Se acumula más lentamente Desbloquea el ataque De paliza ¿Me cubres? No hace falta Ya lo hago yo Gracias ¡Uh! Que este es diferente ¿Eh? Mejora el derribo Con armas contundentes Porque da el ataque De gran paliza Venga Más resistencia Porque vamos a pillar ahora Y me ha venido muy bien Si había uno Se ha movido Ojo Ahí está Ahí está ¡Qué manco soy! No, no chilles No chilles Espera que no te has enterado ¿Verdad? Vale, ahora sí Ahora ya no podemos poner Ponte de pie Ponte de pie Ponte de pie Ahora ya sí Venga, ya entramos Y limpiamos Venga Que ya voy Que ya voy Que ya voy Que ya voy Venga Líate Líate Vamos Dale caña a todo Dale ahí Sin miedo Ojo ¿Puedes cogerle? Estoy intentando coger Y no puedo Dale caña Ya está Así Estaba intentando Engancharles Porque se les puede Y empujarles Pero es que no me dejaba Machu Monta y lo vamos Objetivo del ambiente Superviviente con necesidades Investiga las actividades del superviviente de la farmacia Hobson Bueno pues podemos venirnos a la farmacia que nos pilla de camino Porque ¿Dónde tenemos que ir a dejarte? Aquí abajo Pero necesito gasofa para eso Bueno Ojo Y aquí hay un sitio Ah bueno Claro Un sitio este Vale Vamos para allá Vale Ahí estamos Venga pues ¿Qué pasa crack? A ver Me habré puesto en el peor sitio para aparcar Si Venga Entramos por aquí Y tú entras por la ventana ¿No? Que grande eres A ver que pasa Estoy muy mal Por favor ¿Tienes algo que pueda ayudar? Toma Te ayuda Esto te ayudará Entregar analgésicos No traigo nada Lo siento pero no No ofrecer Buscar analgésicos No traigo Vale No traigo nada Regreso en un momento Tengo que traer analgésicos Y no tengo En el coche En el coche tengo analgésicos ¿No? Ojo Vámonos Que suerte has tenido Toma Esto te ayudará Tuve suerte Tuve suerte de que estuvieras cerca para ayudar Por supuesto Fuera no dolaré mucho sin tu ayuda ¿Tienes sitio en tu base? Infórmame ¿Qué sabes hacer? ¿Sabes que tienes la vida hecha polvo? Y aquí detrás mía Pone que tiene lucha Tiro Sentido común Y cardio Hombre Puedes aprender algo ¿Vale? No tienes una habilidad Y puedes aprender algo Tengo que mejorar las camas Porque si no Se va a poner la cosa un poco tensa Y tengo un libro de química Pero necesito un informático también Te vas a venir conmigo Venga Venga Seguro Te doy la bienvenida Aceptar a este seguidor Hará que abandones la misión De los No, 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 no Luego venga por ti Aguanta, eh Sobrevive Vale, pues crack Espera que te dejo en casa Y me vuelvo a por ella La Virgen Santa, macho Pasa, no me dejas Se puede vinear conmigo No pasa nada Vale, pues vamos A entregar Este aquí Venga, vamos para acá Vale Pues ya está Aparcado ¿Qué casa es? Esta, ¿no? Había sido equivocado Vale, crack Ya estás en casa A ver ¿Qué pasa contigo? No es por alardear Pero oye Hiciste buenos amigos Todos somos antiguos militares Pensé que todos los militares Estaban escondidos en alguna parte Militares, eh Deben de ser bastante fuertes entonces Disculpa mi vocabulario Pero es una orden Fue pura mierda Mi trabajo es salvar al mundo No salir huyendo Vale, vale, vale Hasta luego, crack Comercial con el enclave Vale, ¿qué tenéis? Vendajes Vale, una M4 de estas 325 Bueno, más 50 Bueno, crack Te has enfadado un poquito, eh Te has sentado mal Bueno, ya la vamos a volver a por la otra Madre mía Que día Me ha llevado una hora ya jugando Dale, calla Dale, dale Bye, bye ¡Yija! Vale, pero A ver A ver Con calma Con calma, ¿vale? Me va a romper el arma Pero en tu cráneo Vamos a ver Que te mueras Ya, pero ¿cuántas veces Te tengo que dar? Uy, se me ha roto el arma De verdad No Me cago en A ver Tus muelas Vale, sube al coche Sube al coche Sube al coche Ahí está ¡Uh, uh! Venga, acelera 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 Giro brusco Y no se cae Hasta luego, crack Y ya puedo ir a casa No te estrelles con nadie Quieto ahí No sé si el coche explotará Como explote el coche Estamos... ¡Uh! Dios santo Me gusta el tema Hoy, ¿no? Vale, eh... Luego... Madre mía Madre mía A... A ver Vamos a hacer una cosa Dame esto, esto, esto Esto y esto ¿Vale? Date esto 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 me lo das Esto de aquí Esto lo cambias Y esto ahí Vale Eh... No sé si el coche en llamas Aguantará mucho Venga Vente conmigo Esto ya lo que buscar, ¿no? Vámonos Dejamos el coche En llamas aquí O... Bueno, vámonos con este Ya vendría por él Tranquilamente En otro momento Madre mía Todo que viene por él No hay loco Venga Y este que sabemos Que va a llegar Madre mía A ver, a ver, a ver, a ver Madre mía No lo cuento Que no lo cuento Que no lo cuento ¿Vale a fuego amigo? Porque le pega un tiraco ahí No lo cuenta No lo cuenta Dios santo Pero cuánto dura Esto Dale, dale Dale con el bate Dale ahí Dale No tengo más Madre mía La Virgen Santa Fuf ¿Estás bien? De nada Vámonos Tira para adentro Bueno, vamos a dejarlo por aquí Con nuestro nuevo integrante A la cual le podemos enseñar química Mientras lo dejamos por aquí Así con la adultura A ver Tenemos jardinería Tenemos medicina Tenemos libro de química Tú puedes ser la química Que eso nos da para muchas cosas Aprende química Eso es Vale, y la química Para qué Bueno, claro Ahora exactamente No puedo gestionarlo con nada Pero si consigo No, necesito uno de medicinas Dijimos que íbamos a coger Un sitio de medicinas Que tengo menos dos al día Para que solo sea menos uno Y necesito otro de materiales Pero para eso Tengo que mejorar Lo que viene a ser Nuestro Este personal A ver Aquí lo tenemos Vale, hay que mejorar esto Y necesitamos conocimiento Sobre informática Para poder mejorarlo Necesitamos un informático Hay que buscar como sea Un informático Y luego todo esto Son mejoras Que ya le iré poniendo Según vaya echando un vistazo Vale, pues lo vamos a dejar por aquí Con la nueva integrante Hemos llegado Nos hemos salvado por los pelos Así que se nos está complicando Un poco la cosa Gastamos más medicamentos Nos hacen más daño Nos mapulean Está la cosa complicada Espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós, chao, chao